Dicen por ahí que de amor nadie se muere Pero yo me siento que bajé al infierno una y mil veces También decía mi padre que no tiene lo que se merece Después de estar contigo comprobé que no hay refrán que pese ¿De qué sirve entregarlo todo si te pagan de esta manera? ¿Por qué nunca dijiste que había otro pa' evitar amargores penas? Y me hago daño al mirarte en Instagram Nunca pensaste ni en disimular Al menos hubiera esperado un poco Te valió mierda ver mi cura roto Obvio que me duele que no estás Siente bebiao y estoy tomando más Me estoy tratando de limpiar y no me da No encuentro un detox y cure esta enfermedad Es lo que no siente cuando el amor no es correspondido Es el dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo Es cuando trata de entender y no tiene sentido Por ti yo lo he vivido Por ti yo lo he vivido Eran verdad mis corazonadas Cuando llegaba tarde en la madrugada Oliendo el cigarro y tú que no fumabas Pero es mentira es que yo me aguantaba Por seguir contigo no te las cantaba Además tus parceritas son un combo de doblada Haciéndote el curso pa' que no te pillara Yo lo que publica no lo creo Justo vemos relaciones no sabemos El karma está en tu contra y sé que la va a pasar feo Pero te quise tanto que hasta el bien yo te deseo Y me hago daño al mirarte en Instagram Nunca pensarte ni en disimular Al menos hubiera esperado un poco Te valió mierda ver mi cora roto Obvio que me duele que no estás Si antes bebía hoy estoy tomando más Me estoy tratando de limpiar y no me da No encuentro un detox y cura esta enfermedad Te amores Es lo que uno siente cuando el amor no es correspondido Es el dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo Es cuando trata de entender y no tiene sentido Es cuando trata de entender y no tiene sentido Por ti yo lo he vivido No hay amores Es lo que uno siente cuando el amor no es correspondido Es el dolor que no le deseo ni a mi peor enemigo Es cuando trata de entender y no tiene sentido Por ti yo lo he vivido Es cuando trata de entender y no tiene sentido Es cuando trata de entender y no tiene sentido Es cuando trata de entender y no tiene sentido